¿Puedes tirar? Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía, el canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Soy Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, no lo hemos abordado en los diferentes programas que hemos hecho casi ya durante un año. Precisamente ya el próximo mes cumplimos un año de estar al aire, pero este tema no lo hemos abordado, pero es muy frecuente. Y sucede en el entorno laboral, sucede en el entorno del hogar, sucede en la... En fin, es un trastorno que afecta a un sinnúmero de personas en el mundo. Vamos a hablar del trastorno bipolar. Se ha preguntado usted qué es la bipolaridad. Me imagino que haya conocido compañeros de trabajo, amigos con este síndrome. Para hablar muy bien o a detalles de este tema, hemos invitado al doctor Antonio Novoa, quien es hospital... quien es psiquiatra del Hospital Psicosocial José Dolores Flete, ubicado en el kilómetro número 5 de Managua. Bienvenido doctor, mucho gusto. Es un placer tenerlo nuevamente en este programa, Prevenir de Salud. Explíqueme qué es el trastorno bipolar. Me imagino que hay diferentes tipos también sobre este trastorno. Claro que sí. El trastorno llamado trastorno afectivo bipolar es un trastorno del estado de ánimo. Donde se ve involucrado lo que es la parte del estado de ánimo de la persona, la parte afectiva. Entonces, en este trastorno se dan cambios en el estado de ánimo de la persona de una fase a otra. Y esto tiene que ser en un periodo de tiempo determinado. Y lo cual causa problemas en el desempeño de esta persona, tanto en su nivel laboral, como en su nivel social o en su nivel familiar. Ese es el tipo de persona, por ejemplo, que un día te saludan de buenas ganas, o sea, muy alegre y todo, jovial. Y el día siguiente te hacen mal la cara o simplemente te ignoran. ¿Eso es una persona bipolar, una característica de la persona bipolar, doctor? Bueno, para poderle decir a una persona que tiene un trastorno afectivo bipolar, tiene que hacersele un estudio a través de una especialidad, que es la especialidad de psiquiatría. O bien con una especialidad que es la psicología. Si hay características que nos pueden inducir a que esta persona pueda necesitar ser atendido por un especialista de la salud mental para podersele diagnosticar este trastorno. Dentro de los criterios diagnósticos, o entre los síntomas de una de las fases que comprende el trastorno bipolar, está el ánimo elevado con demasiada energía y esa cosa. Y está la otra fase, que es la fase depresiva, donde está al contrario, la energía está muy disminuida. Pero esto tiene que, como le digo, estudiarse en un periodo de tiempo a este paciente para poderle diagnosticar esta enfermedad. No es de primas a primeras que le vamos a decir que sos bipolar, tenés un trastorno, porque no es así. Tiene que pasar primero una consulta, un estudio. Las personas que andan con el autoestima muy exagerado, por ejemplo, las personas que se creen lo mejorcito de este mundo, y eso sucede en el entorno laboral, ¿verdad? Hay personas, lamentablemente, que se creen mejor que otros, y quizás no lo es, pues, pero sucede también en el ámbito del hogar, entre los hermanos, ¿verdad? Que yo soy mejor que mi hermano, incluso sus características físicas las ensalzan en comparación a los otros miembros de la familia. Claro que sí. Sin embargo, hay una característica de la persona que se llama temperamento. Hay personas que tienen un temperamento de un tipo, hay otras que tienen otro tipo de temperamento, y por lo tanto su personalidad va a ser distinta. El que tiene un temperamento de una persona con un temperamento demasiado enojado, irritable, otro que tiene un temperamento muy deprimido. Entonces, esas personas que ya vienen con una predisposición genética de tener ese tipo de temperamento, eso es normal, pero donde ya esto ya se transforma en un problema para su salud, porque los síntomas, aparecen síntomas específicos que tienen que ver con problemas de la salud mental, entonces esta persona ya puede pasar de algo normal a algo patológico, que ya es un trastorno que tiene que ser estudiado para decirse que sí es bipolar, ¿verdad? Entonces, para aclarar a los televidentes, la persona bipolar puede nacer, desde un momento en que viene de este mundo como niño, puede traer esos elementos en su gen, en su genética de que es bipolar, pero también hay personas que se pueden hacer bipolar, es decir, que no lo son genéticamente, pero hay condiciones, hay factores, el ambiente puede crearlo bipolar. Así es, hay muchos estudios que están tratando de demostrar que existe un gen específico que transmite de una generación a otra la bipolaridad, este trastorno, sin embargo no se ha detectado, pero sí hay estudios que indican que en una familia hay varias personas que padecen o han padecido de trastornos del estado de ánimo, y entonces vemos que aparece alguien con este trastorno bipolar en esa familia donde hay otros miembros que presentan trastornos del estado de ánimo, en lo que usted decía que se nace, en lo que usted decía que si se hace o se adquiere, pues también tenemos estudios de que el ambiente, los factores estresantes influyen, pero aquí vamos siempre a la particularidad de cada persona, a su vulnerabilidad y a sus factores protectores o mecanismos de defensa propio que trae la persona a nivel cerebral, porque no todos los que sufren factores estresantes en la vida o en su desarrollo como persona van a presentar un trastorno bipolar en el futuro, no todos, algunos sí lo presentarán, otros no. Entonces es una mezcla, es una conglomeración de factores, tanto genéticos como ambientales, biológicos, neurológicos, químicos, aquí viene que ver la química cerebral, los neurotransmisores como están, que es lo que va a definir si esta persona en su desarrollo, que generalmente los síntomas aparecen en la adolescencia o antes de los 20 años, va a aparecer un cuadro florido con todos los síntomas que son características de una fase u otra o de un episodio u otro de un trastorno bipolar. Precisamente doctor, hablemos de esos síntomas que usted dice que aparecen en la etapa de la adolescencia, que se notan más, ¿cuáles son esos síntomas? Bueno, depende del episodio o la fase o la etapa, y para eso tengo que mencionar los tipos más conocidos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de bipolaridad. Exacto, el trastorno bipolar tipo 1, el trastorno bipolar tipo 2, se mencionan incluso que hay una clasificación de espectro bipolar, donde hay hasta 6, 7 tipos de trastornos bipolares, ahí va incluido lo que son ciclotimia, trastorno inespecífico, la depresión postparto en las mujeres, la psicosis postparto, otras y otras más, pero los más comunes y los más diagnosticados es el trastorno bipolar 1, el trastorno bipolar 2. En el trastorno bipolar 1, para que un psiquiatra pueda diagnosticar esto, tiene que haber observado en un paciente cambios de una fase a otra, o la presencia de una fase, por ejemplo en el trastorno bipolar 1, de un episodio maníaco. Un episodio maníaco se caracteriza por la presencia de síntomas característicos en un periodo de una semana, que este paciente casi diario presente una energía muy elevada, no duerme de tanta energía que anda, a veces no le da ni apetito o anda mucho apetito, este paciente se siente con mucha energía, muchos poderes que tiene para hacer muchas cosas, hace las cosas muy rápido, sale de las cosas muy rápido, tiene una elevada autoestima. Tiene mucha ansiedad, es ansioso. Mucha energía, o elevada autoestima, incluso en el aspecto del lenguaje, habla muy rápido, incluso sus pensamientos también son rápidos, son muy rápidos, que van de un pensamiento a otro, y la velocidad del lenguaje, del pensamiento es muy rápida en estas personas. Entonces, todos estos síntomas, si aparecen en esta persona, incluso pueden haber hasta ideas de grandecidad, ideas incoherentes y delirantes, de grandecidad tener poderes, ideas, alucinaciones también pueden haber, auditivas. Entonces, cuando aparecen todos estos síntomas floridos de una persona, decimos que está en una fase maníaca, que incluso puede tener síntomas psicóticos, ya cuando tiene síntomas psicóticos, es cuando tiene alucinaciones y pierde el contacto con la realidad, y este paciente necesita hospitalización, porque no puede estar así en la comunidad. Estamos con la otra fase, si estamos en un episodio depresivo, para que esté en un episodio depresivo, tiene que cumplir los criterios diagnósticos de una depresión, en un periodo de una semana, que ánimo deprimido o tristeza casi todo el día, la mayoría de los días, falta o disminución de la energía, falta de energía, y disminución del placer para hacer las cosas que antes le eran agradables o motivadoras para esa persona. Disminución o aumento del apetito, problemas para dormir, tenemos baja autoestima, pueden haber ideas suicidas, todo eso en la parte deprimida, en lentecimiento del lenguaje, los pensamientos, y en la conducta, lógicamente, de una persona que no quiere salir, que no quiere relacionarse con nadie, se siente muy abatido, muy triste, muy decaído. Estamos hablando de trastorno bipolar 1 en el episodio depresivo, y el otro era trastorno bipolar 1 en el episodio maníaco. Ahora, maníaco y depresivo, por ejemplo, una persona cual, una persona que ya está diagnosticada como bipolar, ¿qué situación suele vivir más? O sea, ¿cómo se le puede ver más? ¿Como maníaco en el episodio maníaco o en el episodio depresivo? Una persona bipolar, ¿cuál es el que más logra desarrollar? ¿Se puede decir si lo logra desarrollar? ¿O ambas, al mismo tiempo, un día puede estar depresivo, otra semana puede estar acelerado, maníaco? Sí, esto depende. Hay este... Depende de la duración del episodio. Puede ser de una semana o más tiempo. El episodio depresivo de una semana o más tiempo. Es decir, la persona está maníaca, en un episodio maníaco, una semana o más tiempo. No está deprimida en ese momento. Necesita ayuda, tratamiento. Puede ser que se recuperó y que a los meses vuelva a presentar otro episodio maníaco o presente un episodio depresivo. ¿En el mismo tiempo o más alargado, inclusive? En el año. Puede presentar... No, no, la estación del periodo es más largo que el maníaco o el depresivo. Eso es lo que le quiero decir. Es variable. Es variable. ¿Suele ser mayor o menor? Es variable. No se puede determinar. No se puede determinar. Sí, no se puede determinar. Pero sí el tiempo te lo dice una semana para poder decir que está en un episodio maníaco o en un episodio depresivo. El otro tipo que le mencionaba es el tipo 2, donde está el episodio... Donde tiene que haber un episodio depresivo, depresivo, pero ya no es un episodio maníaco, sino un episodio que le llamamos hipomaníaco. ¿Hipomaníaco? Sí. En el episodio hipomaníaco, los síntomas son más atenuados. Los síntomas de la manía ya no son floridos. Es decir, en el episodio hipomaníaco, la persona está con euforia, mucha energía, pero no llega al nivel de la manía. Por eso se le llama hipomaníaco, que está una persona con mucha energía, hace las cosas, los trabajos rápidos, anda mucha energía, mucha euforia, pero no llega a tal nivel de la manía, donde los síntomas son más graves. Son más graves. Ok, doctor, vamos a hacer una pausa. Este tema está muy interesante. Cuando regresemos, vamos a hablar de los otros tipos de bipolaridad y también sobre si existe cura. Hay tratamientos para la bipolaridad. Sí, hay tratamientos. Hay terapia. Me imagino que debe haber terapia para la persona. ¿Cuánto afecta a los nicaragüenses? ¿A quiénes afecta más? ¿A las mujeres o a los hombres? Pero esto lo vamos a estar viendo cuando regresemos de la siguiente, pausa, entona la cambia de canal, ya regresamos. Baja, mi tono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidemos nuestro medio ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nacional. También a todos quienes nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube. Usted busque en el buscador de YouTube, aparecemos como Asamblea TVNIC y encontrará este y otros programas. El día de hoy estamos hablando de los trastornos bipolar. Tenemos como invitado al doctor Antonio Novoa, quien es psiquiatra del Hospital Psicosocial José Dolores Flete. Doctor, ¿qué tan frecuente son las consultas en el Hospital Psicosocial por este trastorno? ¿Las personas que llegan, llegan solas o en algún lugar, en otras ocasiones son acompañadas por los familiares que ya no la aguantan? Imagínense una persona bipolar que sea agresiva y que se enoje con usted y de repente tiene un cuchillo en la mano y se le tira. O una piedra, o un celular. Sí, esto que usted mencionaba de último es característico de los trastornos bipolares en el episodio maníaco, la presencia de la irritabilidad. Son irritabilidad. El exceso de enojo ante cualquier situación, la irritabilidad. Uno de los síntomas en esta fase, no por esto vamos a decir que... Sí, porque a una persona se enoja si le hacen algo. Por eso le digo que el temperamento de la persona, el carácter es una cosa, pero ya cuando tenemos un conjunto de síntomas, dentro de ellos la irritabilidad excesiva, entonces, y tenemos otros que le mencioné anteriormente, pues podemos empezar a estudiar el caso y podemos llegar a una conclusión de un trastorno bipolar. Sí, en el hospital psicosocial es frecuente, es una de las patologías que más se diagnostican, es la segunda causa de consulta en nuestra consulta externa y la segunda causa de hospitalización después de la esquizofrenia, en sus distintos tipos, probablemente porque asociado a la depresión. La depresión es la principal causa de consulta en nuestra emergencia y, como le dije, la depresión forma parte del trastorno afectivo bipolar en una de sus fases. Entonces, es frecuente, pues, y las personas, sí, claro, depende de muchos factores si va a llegar solo o va a llegar acompañado. Generalmente llegan solo. Generalmente, depende en qué fase lleguen, porque usted sabe que si llegan a una fase maníaca incontrolable, con irritabilidad, enojo y aquella persona súper acelerada, pues, lógicamente, probablemente va a llegar acompañado. Depende de la red de apoyo social que tenga también, porque hay personas que tienen este trastorno y están abandonados, pues, no tienen apoyo familiar por el mismo estigma o porque no quieren lidiar, como dicen, con esta persona en el apoyo de su enfermedad, porque es una enfermedad crónica que necesita apoyo familiar. Entonces, algunos llegan solo, algunos llegan con su acompañante familiar, que es lo más adecuado. Lo que debería hacerse es el apoyo familiar para el apoyo, que esta persona reciba su tratamiento adecuado y después que le se le da de alta, si es que se ingresa, pues, continuar el tratamiento en el lugar, en la comunidad y que esta persona pueda desarrollarse normalmente, porque esto no impide, ¿verdad?, que esa persona pueda trabajar ni estudiar. Ahora, doctor, ¿este trastorno bipolar es más frecuente en las mujeres? ¿Se mira más el cambio de temperamento en las mujeres o también se presenta en el hombre? ¿Y por qué se presenta en un género más o en un sexo más que en el otro? Sí, el trastorno bipolar 1, según los estudios, afecta casi por igual, varones y mujeres, pero el bipolar 2, se menciona que se ha demostrado que afecta más a las mujeres, más a las mujeres, probablemente por los episodios depresivos y también por los cambios que pueda tener más frecuente o que son más percibidos en la mujer de la depresión a la manía. Sin embargo, esto depende mucho de la forma de recorrectar la información, ¿verdad?, porque hay unas personas que acuden a la consulta y otros no, generalmente la que más acude a la consulta es la mujer, la que busca ayuda. El hombre, pues, a veces por estigma o por muchas otras situaciones no busca la ayuda, ¿verdad?, hasta que ya los familiares ven que ya están en una situación bastante desesperante, entonces sí le buscan ayuda al varón. Sí, sí. ¿Cuál es lo grave, doctor, de la persona que es bipolar? Si una persona es bipolar, estamos ante un grave problema. Claro, es un problema de salud y que, como le digo, tiende a cronificarse, a hacerse para toda la vida, que es una cosa bastante difícil, ¿no?, que es como la diabetes, la hipertensión, que tienen que estar con un tratamiento permanente. ¿Se puede considerar una enfermedad crónica? No. ¿Puede considerarse una enfermedad crónica? Puede considerarse una enfermedad crónica, claro que sí, porque hay personas que viven con esa enfermedad hasta el final. Hay unas, hay una mínima cantidad, logra superarla, pero la mayoría. Y lo otro es, que mencionaba la gravedad, es que pueden llegar al intento suicida, en cualquiera de las dos fases pueden llegar al intento suicida, tanto en la fase maníaca como en la fase depresiva, pueden llegar al intento suicida, pueden llegar a realizar homicidios o realizar acciones riesgosas para su vida. Cuando están en la fase maníaca, como tienen mucha energía, mucha euforia, a veces se meten en actividades riesgosas, como manejar automóviles a exceso de velocidad, o en horas no adecuadas, consumir sustancias adictivas, drogas en exceso, meterse a problemas y ya viene después la adicción, ¿verdad? Y después se convierte en una patología dual que le decimos nosotros, que tiene una adicción a la sustancia y tiene un trastorno bipolar, ya va a tener dos trastornos que hay que tratarlos. Entonces, esos son los problemas más graves que puede llegar, el suicidio, el homicidio y el abuso de sustancia. Ahora, el trastorno bipolar, doctor, suele presentarse en personas adultas, ¿también le puede dar a niños, adolescentes? Sí, en los niños, pues sí hay diagnóstico de trastornos bipolares en niños y frecuentemente en adolescentes, ¿verdad? Aunque el niño, se menciona que puede iniciar como un trastorno de déficit de atención y paractividad que después puede llegar a convertirse en la adolescencia o en la juventud, en un trastorno bipolar, se menciona, no siempre, ¿verdad? Pero puede suceder. Y sí, el niño tiene que ser valorado por la psicología infantil, la psiquiatra infantil para la atención oportuna en el momento cuando vean cambios en los niños, ¿verdad? De este tipo, cambios comportamentales de este tipo, de una depresión a una hipopatía. Los síntomas son los mismos. El niño puede andar alterado. En los niños pueden variar un poquito por su condición de niño, pues quizás, por ejemplo, una depresión, tal vez el niño puede presentar mucha ansiedad, mucha irritabilidad, mucho llanto y mucha desesperación, ¿verdad? Y quizás creemos que está malcriado el niño, pero quizás lo que tiene es una depresión en ese momento, ¿verdad? En la parte del adulto que le decimos hipomanía o manía, el niño puede presentar mucha hiperactividad, mucha inquietud, ¿verdad? Entonces, generalmente son diagnosticados como un trastorno déficit de atención con hiperactividad en ese momento. La violencia tiene algo que ver, por ejemplo, un niño que vive violencia, tanto violencia de sus padres, violencia, no metámonos a la sexual, sino violencia en sí, que mire discutir mucho a sus padres de familia, que mire muchas discusiones, ¿puede ser un factor que ayude a desarrollar al niño el síndrome o trastorno bipolar? Pues sí, por ser un factor estresante, pero como le decía, las causas son muy múltiples, no es solo una, pero sí, esa puede ser una por ser un factor estresante. Exactamente. Importante lo que le quería decir en relación a esto es también en las mujeres, usted mencionaba, se diagnostica más también por el hecho que cuando se embarazan, presentan, pueden presentar como algo normal un trastorno disfórico, en la menstruación es un trastorno disfórico menstrual, pero en el embarazo o después del parto, una depresión posparto, que puede llegar a una psicosis posparto, y si esto no es tratado, incluso si es tratado en un futuro, si presenta otra situación de estrés, puede presentar síntomas ya de bipolaridad, y convertirse en un trastorno bipolar. Entonces, estas depresiones y psicosis en el posparto, ya diagnosticadas, tienen que recibir atención en salud mental para prevenir en futuro otras complicaciones. Ahora, rápidamente, doctor, ya nos queda como un minuto y unos segundos más, ¿se puede curar, se puede tratar? ¿Qué se hace con una persona que ya está diagnosticada bipolar en sus diferentes tipos? Sí, el especialista en salud mental tiene que iniciarle tratamiento. Él decide si lo ingresa a hospitalización o si lo puede manejar en la comunidad con tratamiento ambulatorio. Están los tratamientos farmacológicos, que es donde están los fármacos indicados para disminuir los síntomas del comportamiento y las alteraciones del pensamiento a través de antipsicóticos. Están los tratamientos para mejorar el estado de ánimo, que como son los estabilizadores del estado de ánimo, están los tratamientos para mejorar el sueño y mejorar la ansiedad, que están las benzodiazepinas. Y está el tratamiento con psicoterapia, están los tratamientos en grupo. Las terapias grupales son importantes, los grupos de autoayuda, donde hay varias personas que han padecido este trastorno y comparten experiencias, cómo asimilan, cómo son sus relaciones en la familia y también están las terapias con los familiares, porque es de vital importancia informar al familiar de este trastorno, cómo tratarlo, cómo verlo, para que así reciba el apoyo y no estigmatizarlo y no excluirlo al paciente, porque eso es peor para el paciente. Ok, doctor, creo que es un tema que lo hubiéramos abordado de más tiempo, pero lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Le agradecemos por habernos acompañado en este día para hablar de este tema muy importante y que suele pasar en nuestro país y en otras culturas de los países del mundo. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana para seguir conversando sobre temas de salud. Mañana creo que vamos a hablar sobre el cáncer de mama, a propósito que hay una campaña por el día de concientización sobre el cáncer de mama. Le invitamos a que en tanto siga la programación habitual del canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. 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 de la Asamblea Nacional.